He vuelto. Perder un combate le puede suceder a cualquier luchador, tarde o temprano. A veces, su oponente simplemente es mejor, más fuerte o más inteligente, y acaba con los hombros puestos en la lona. Honestamente, no hay vergüenza en ser derrotado por un mejor luchador, o al menos, no debería existir. Sin embargo, en los últimos años, la lucha libre ha desarrollado docenas de maneras de perder combates que, en teoría, salvan al bueno de la historia en la derrota, ya que la victoria no fue limpia en virtud de las normas. En realidad, este tipo de victorias y derrotas contaminadas a menudo terminan haciendo que los luchadores se miren como unos completos idiotas, incompetentes o alguna combinación de los dos, y sin embargo, estos terribles acabados son continuamente usados una vez por semana, porque alguien, en algún lugar, ha decidido que es imposible quedar bien en la derrota. No estamos de acuerdo, y aquí tenemos algunos ejemplos de las formas más estúpidas en que los luchadores pierden combates usadas habitualmente. Hay que tomar en cuenta que esto está completamente guionizado, y no es culpa de los luchadores sino del equipo creativo. Sin ganador Técnicamente, nadie gana, por tanto entra en este top. De hecho, esa es la razón exacta por la que es estúpido y considerado como uno de los peores acabados para cualquier combate importante. No estamos hablando de un combate de Rau que termina con dos luchadores peleándose tanto que el árbitro tira todo el asunto y las circunstancias dictan que tienen que tener una revancha en el próximo pago por ver. En este caso, se trata de una estrategia de buqueo semidetente. Sin embargo, hemos visto todo un pago por ver en ruinas por un evento central en el que simplemente no había un acabado decente para la lucha final. El ejemplo más infame que podría pensar era durante el reinado del terror de la NWO, en la que casi todos los combates terminaban con los miembros del grupo atacando a un luchador indefenso, lo que resultaba que toda la cosa se fuera a la basura y quedara nada resuelto. Piensen en lo terrible que suena para un público que paga dinero para ver ese programa, y sin embargo, es un acabado que se usa con regularidad, y sin complejos, con el único fin de extender las rivalidades de un pago por ver a otro. Cuenta de 5 Probablemente han visto a los árbitros que comienzan un recuento cuando los luchadores dan puñetazos o patadas a alguien que está en la esquina del ring, o cuando tienen atrapado al oponente con una llave de sumisión y éste toca las cuerdas. En este caso, el conteo se requiere para romper la llave una vez que un oponente toque las cuerdas, o permitirles la oportunidad de volver al combate una vez que han sido respaldados en una esquina. En estos casos, la cuenta del árbitro es un recordatorio para el luchador, ya sea para dejar de golpear a su oponente o liberarlo de la llave, o ser descalificado, y en el 99% de los casos, el árbitro nunca llega a 5, o detiene el conteo con el fin de romper las cosas él mismo. La razón de esto es porque el conseguir una descalificación por negarse a romper una llave o dejar a alguien fuera de la esquina es un acabado realmente estúpido que hace que todos los involucrados se vean mal. El supuesto ganador se ve mal principalmente por el hecho de que a eso no se le puede llamar victoria, y por necesitar del árbitro para ayudarlo, y el perdedor, obtuvo una derrota que fácilmente podría haberse evitado. Esta es la razón, en las que el 1% de veces que en un combate ha terminado de esa manera, se obtiene por derecho, un abucheo. El truco de los gemelos La idea de que un equipo de luchadores idénticos aparezcan por detrás de sus oponentes con el fin de obtener una sorprendente victoria, no se originó con las gemelas Bella, pero Brie y Nikki son sin duda, un ejemplo de cuando un punto que puede llegar a ser inteligente, al final se convierte en algo increíblemente estúpido. Honestamente, el truco de los gemelos funciona bastante bien, pero solamente la primera vez que se hace. El problema es que la WWE repitió tantas veces el truco con las gemelas Bella, que sus oponentes se veían mucho más idiotas cada vez que no se daban cuenta de lo que sucedía. Más importante aún, conforme pasaban los años, Nikki y Brie evolucionaron significativamente, no en el ring, sino en apariencias, lo que hizo que las gemelas fueran imposibles de confundir. Sin embargo, durante el reinado de Nikki como campeona de las divas, la empresa continuó utilizando el truco de los gemelos a pesar del hecho de que nadie, incluso alguien con mala visión, podría haber sido engañado. Cuenta de 10 Este acabado, en el que el oponente gana mediante la cuenta de 10 es estúpido por muchas razones, no menos importante porque arroja todo el concepto básico de la lucha libre como un deporte por la ventana. Sabemos que, han dicho que victorias y derrotas no importan por tanto tiempo que ya has comenzado a creer que podría ser cierto, todo el show es acerca de una serie de combates en donde los luchadores están intentando ganar. Pero en estos días, se trata solo de ganar para asegurar su legado o algo así. La idea de que un luchador se aleje de un combate no tiene ningún sentido, especialmente porque supuestamente, es utilizado para alargar rivalidades. Pero, ¿por qué nos debe preocupar que una rivalidad continúe? Pues el luchador se niega a afrontar el combate y no parece importarle si gana o pierde. Más importante aún, han existido casos cuando un luchador persigue a su oponente y lo obliga a volver. ¿Por qué esto no sucede cada vez que alguien decide marcharse? La imagen de un luchador parado en el ring, mientras que su oponente se aleja de la lucha, es una de las cosas más estúpidas que verán en la lucha libre. Es justo ahí, en donde tienes que ir a buscarlo. Bonus. Dusty Finish. Llamada Dusty Finish, básicamente, la idea detrás de este acabado es que da una victoria a un babyface para hacernos sentir bien a nosotros los fans, tal vez incluso una victoria por un título grande, en un gran evento fuertemente promocionado. A continuación, en el siguiente show, la victoria es completamente negada debido a algún detalle técnico. El problema es que dejan a los aficionados sintiéndose traicionados, mediante la compra de entradas para ver a una gran victoria que en última instancia, carece de sentido. Además, una vez que el Dusty Finish se hizo común, los aficionados dejaron de reaccionar a las grandes victorias, porque ya estaban buscando razones por las que la victoria se pudiera deshacer al día siguiente. Distraído por música. ¿Qué hay en la música de otro luchador que aparece durante un combate, que ocasiona que los luchadores se conviertan en las personas más idiotas del planeta? No importa lo que estén haciendo, incluso si están literalmente a punto de vencer a su oponente y ganar el combate. Pero justo cuando suena el tema musical, un luchador es aparentemente condicionado a olvidar por completo que está involucrado en un combate, mirar a la rampa de entrada y llegar a ser completamente distraído, permite a su oponente en el ring que lo venza fácilmente. Esta condición es tan grave que a menudo ni siquiera requiere que la música aparezca, es tan severa que a menudo el mismo luchador aparece y solamente anda caminando en el ringside. De alguna manera, la gran amenaza de su aparición es suficiente para hacer que el cerebro de un luchador se apague completamente, haciéndolos incapaces de continuar con el encuentro. Y este acabado se utiliza con regularidad, en ocasiones varias veces en un mismo episodio de Raw, los científicos deberían estudiar la manera de evitar que esto suceda, para que nadie pierda un combate de alta manera otra vez. ¡Suscríbete al canal!